Las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva de columna son innumerables. En principio, al minimizar el acceso quirúrgico a través de una decisión pequeña, conseguimos que la recuperación posoperatoria sea mucho más corta. El paciente puede caminar inmediatamente después de la cirugía o movilizar sin ningún tipo de restricción y se produce el alta hospitalaria en cuestión de uno o dos días. Muchas veces, incluso en el mismo día, si hemos operado por la mañana, el paciente puede marcharse a casa por la tarde. Otra de las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva es que minimiza todos los riesgos quirúrgicos que implica una intervención de columna, sea en cuello, torácica o lumbar, el paciente va a recibir una mínima agresión corporal, con lo cual se acelera el proceso de recuperación y se minimiza el riesgo operatorio.